La última comunicación de la mesa Pasamos a la última comunicación de la mesa que va a tratar sobre realidad aumentada, inclusión educativa y convivencia escolar. Nos van a presentar la experiencia Fernando González y Raimundo Castaño. Fernando González es profesor encargado de Cátedra de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fernando González es profesor de grados de primaria infantil, CAFID, pedagogía y educación social en didáctica general, organización escolar y educación en valores, teorías e instituciones educativas. Acreditado profesor ACSUCIL y valoración excelente en programa docencia. Es profesor del máster universitario de profesorado y curso de formación pedagógica y didáctica en FP. director del IEM-UPSA, presidente de RIIDE España y miembro de asociaciones y consejos editoriales. Y Raimundo Castaño es el vicedecano, como habéis visto en la presentación, de esta Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor titular del área de atención a la diversidad y educación inclusiva. Por lo que respecta a su trayectoria investigadora, se ha centrado en dos ámbitos de actuación. Por una parte, el de la discapacidad, atención a la diversidad y educación inclusiva. Y por la otra, el práctico mescolar en los grados de magisterio, desde su doble configuración como disciplinas y como campos de investigación. Ha participado en numerosos congresos y jornadas científicas, así como en proyectos de innovación docente. Cuando queráis. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ser breves y ajustarnos a los tiempos. En nuestro caso, estamos en la segunda edición de Aumentame. El año pasado se realizó la primera, el 2018, con un montón de materiales que hemos ido trabajando. Bueno, nuestra idea, básicamente, sería cómo está el tema de la realidad aumentada y la realidad virtual en el ámbito de la discapacidad. Porque está muy bien todo esto de la realidad aumentada. Empiezan a dar pasos, evidentemente, pero, claro, cuando nos trasladamos al mundo del ámbito de la discapacidad física, sensorial, intelectual, ¿cómo está esta historia? ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros hemos intentado, en una muestra de participantes, que estamos incrementando, todos ellos vinculados al ámbito de la educación, preguntarle algunos aspectos sobre esta realidad y sobre el trabajo conjunto que venimos haciendo también con Fernando, como ahora os comentará, sobre la violencia. El porcentaje de participación fue exactamente este, entre mujeres y hombres, y lo que le planteamos fue una serie de cuestiones. Primero, si se considera que la realidad aumentada y la realidad virtual mejora la calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad. Y, bueno, ahora veremos unas conclusiones finales, pero, afortunadamente, hay un porcentaje muy elevado de personas que sí considera que el uso de estas herramientas y de estas metodologías ayuda a mejorar la condición de vida de estos colectivos. Preguntamos también si la realidad aumentada y la realidad virtual nos serviría para aquellos que no tenemos ningún tipo de discapacidad aparente, si somos capaces de empatizar con los problemas de las personas con discapacidad. Es decir, la realidad aumentada, todas estas estrategias, nos ayudan a las personas, entre comillas, que decimos que somos normales, a entender más el mundo de la discapacidad. Pues, curiosamente, los participantes nos dieron un alto porcentaje de que, efectivamente, eso sí ayuda, si nos puede ayudar. En tercero, otra de las cuestiones que formulamos es si el uso de la realidad aumentada supone un paso hacia lo que es la igualdad de oportunidades y hacia la inclusión educativa de estos colectivos. Y creo que el porcentaje mayor de participación, no solamente el mayor porcentaje de respuesta positiva a las cuestiones que se le formularon fue en esta. Evidentemente, está cerca del 90% de que, efectivamente, esta metodología sí que ayuda en este ámbito. Si la realidad aumentada y virtual permite a las personas con discapacidad vivir experiencias que no sería posible disfrutar en el mundo real. Aquí están un montón de compañeros de empresas que nos están formulando proyectos interesantísimos. Entonces, esta realidad, esta tecnología, todas estas herramientas pueden ayudar a estos colectivos de personas. Claro, tendremos que concretar, porque cuando hablamos de discapacidad, al menos hay tres grandes grupos, físicas, sensoriales e intelectuales. Pero, en todo caso, ayudan estas herramientas a disfrutar más de la realidad del mundo utilizándolas, parece ser que también la respuesta es positiva. Y, en último lugar, si se conoce realidad virtual aumentada, si tienen conocimiento sobre la realidad virtual aumentada, pues aquí es verdad que los participantes parece ser que hay desconocimiento importante sobre herramientas relacionadas con la realidad virtual y aumentada en las personas con discapacidad. Por lo tanto, habrá que hacer hincapié en estas realidades. Como conclusiones así muy rápidas, un porcentaje importante de personas, de los participantes, nos han comentado que efectivamente esta realidad aumentada y virtual ayuda a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Ninguno de los participantes se ha mostrado en desacuerdo con esta afirmación, curiosamente. Un porcentaje importante, cerca del 75%, considera que estas estrategias sí que ayudan a empatizar con los problemas de las personas con discapacidad. Un porcentaje menor, como estáis viendo ahí, se ha mostrado en desacuerdo. Un 85%, aproximadamente, de los participantes consideran que este es un paso importante, el uso de estas herramientas, hacia la igualdad de oportunidades y hacia la inclusión educativa. El 90%, casi, consideran estas herramientas posibles que permiten que las personas con discapacidad puedan, en mi quiz, más en la realidad, puedan disfrutar del mundo real. Y, finalmente, un porcentaje importante, creemos importante y tendremos que ver por qué esto es así, que no conocen ninguna tecnología ni ningún dispositivo sobre la realidad virtual y aumentada vinculada con la discapacidad y otro porcentaje. En menor medida, sí tiene algún conocimiento de estas. Seguimos. Arregló en seguido, hemos preguntado si esta realidad aumentada y virtual puede fomentar los valores y, además, en concreto, el valor de la convivencia en el entorno educativo, en el entorno escolar. Bastantes de los participantes en esta sala han podido participar en estas preguntas y han podido responder desde sus puntos de vista, desde su perspectiva. Una primera cuestión sobre este punto de vista, que, como hipótesis, nos planteábamos, si el conocimiento de otras culturas distintas y de personas diversas, a través de aplicaciones y herramientas de realidad aumentada y virtual, podían fomentar los valores, como la interculturalidad, la tolerancia, al conocer otros entornos, otros lugares, otros países, aunque sea virtualmente. Y, mayoritariamente, se percibe que sí, tal y como ustedes ven aquí. Les hemos preguntado si el desarrollo de aplicaciones y de prototipos de realidad aumentada y virtual pueden ayudar a ver, visualizar otra serie de materiales y recursos para fomentar esta educación en valores. Y, también, mayoritariamente, se percibe entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, como se observa. Por lo tanto, si vemos nuevos materiales, podemos intuir que, a partir de ahí, podemos identificar nuevos valores. Hemos preguntado, también, el punto de vista que tienen sobre la necesidad de crear nuevas herramientas sobre esta tecnología, que nos ayude a evaluar la convivencia en la escuela, que es algo tan problemático. Antes nos hablaban de ciberbullying como juego. El acoso escolar, la intimidación, el bullying, el ciberbullying, toda esta problemática que vivimos en nuestros entornos. Sí podemos evaluar el nivel de convivencia en la escuela en relación con el rendimiento académico. Esto que preguntamos, ya tenemos otras referencias y tenemos otros estudios de que realmente es así, que puede ser así. Y los encuestados lo afirman, también. De acuerdo, aunque hay un grupo que ni de acuerdo ni en desacuerdo. Hemos preguntado, también, analizar las interacciones del alumnado entre compañeros en el contexto real del aula, recompensando las conductas no violentas. Si vemos, en realidad, aumentada conductas y comportamientos en la escuela de tipo violento, podemos luego analizarlo, cómo podría ser de manera pacífica y, a partir de ahí, ver qué valores y cómo es la convivencia, cómo se pueden favorecer. En este sentido, pues hay mucho trabajo que hacer, hay aplicaciones por hacer. Creemos que conocer otras culturas y otras personas diversas, a partir de la realidad aumentada, nos puede ayudar a fomentar los valores como la interculturalidad, la tolerancia, la convivencia en las aulas. En ese sentido, animamos a los que pueden desarrollar las aplicaciones, a los que trabajan en empresas con realidad aumentada, que favorezcan el conocimiento de otras personas, de otras culturas, porque a los educadores nos va a ayudar a fomentar y conocer los valores, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad, el compartir, que esto es fundamental, con nuevos materiales y con nuevos recursos para favorecer el entendimiento entre iguales. Bueno, pues básicamente está ahí. Lo van a ver ustedes completado en la revista, en la memoria, que va a salir en los próximos días y que pueden descargar digitalmente. Por la convivencia y por la paz en la escuela, muchas gracias. 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 Gracias.